1, 2, 3, and action Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Sentirás lo que siento si me besas Mi beso es difícil llegar A tus sentimientos que tan tú piensas ¿Por qué no nos dejamos llevar? Hagamos esto realidad Confieso que me gusta siempre con esto desea Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi